¡Victoria de Suecia por 5 a 1 ante Tailandia! Una Tailandia que ha marcado su primer gol en el Mundial. Este sería el primero de Suecia. Balón colgado de Rubens al interior del área. Remataba al fondo de la red Sembrandt. La central del Montpellier para poner 1 a 0. Lo celebraban las suecas. Tenían mucho más cerca la clasificación matemática en la siguiente fase. ¡Qué balón que cuelga Rubensson! Para que envíe Sembrandt al fondo de la red. Balón colgado. El remate de Hurtig que saca a Bonsing. Y vean la jugada individual en línea de fondo de Aslany. Que hace un recorte en palmo y medio. Para irse hacia adentro y enviar con la zurda al fondo de la red. Vean qué bien se deshace de su rival de Sonsai. Buena mano la que había sacado Bonsing. Pero el rebote que lo aprovechó. La 9 de Suecia, Aslany. Era el 2 a 0. Balón colgado al interior del área. El rechace. Y el despeje no es bueno de Hurtig. Pero vean. Le cae ese balón a Rolfo. Que pega un zapatazo con la zurda. Espectacular el Obús. Que manda al fondo de la red para poner el 3 a 0. Llegó a tocarla Bonsing. Pero tuvo tiempo para pensarlo. Ahí lo ven como recibe. Se va hacia la izquierda. Se perfila. Y el zurdazo es tremendo. A la escuadra. Ahí ven como llega a tocarla. Una buena intervención Bonsing. Este sería el cuarto para Suecia. Que remate de Lina Hurtig. La del Ligobings. Que aprovecha su metro ochenta. Para hacer un remate de 10. Perfecto. Tras esa pared del centro desde la izquierda. Y vean como se desmarca. Hurtig. Que hizo un partidazo. Para marcar el cuadro a cero. Y en esta ocasión. Balón largo. De Dangda para la carrera de Sung Goen. Que había hecho un señor partidazo. Y que tuvo su premio. Con este gol. El disparo al primer palo. Y ponía el primer gol en el Mundial de Tailandia. Lo celebraban con emoción en el banquillo. Y no era para menos. Un abrazo en el banquillo. Que era una de las imágenes del Mundial. Ahí lo ven de nuevo. El disparo con la diestra. Para poner el cuadro a uno. Y en esta acción. El VAR señalaría penalti. Por manos de Xinguong. En el interior del área. Decretaba a Mugansanga. La árbitra ruandesa. Los once metros. Que transformaría. Ahí lo ven. Rubenson. Para marcar el definitivo. 5 a 1. Clasificación para Suecia. Para la siguiente fase. Tailandia. Que queda ya eliminada. Pero que ha marcado su gol. Algo. I. Algo. Tailandia. O amazon. 14 a 1. O amazon. Gracias por ver el video